Cuando vi tus ojos brillar, sentí el mundo girar sin parar Sigamos juntos hasta el final, eres mi sueño hecho realidad Bailando bajo este cielo estrellado, tu risa mi ritmo descontrolado Cada latido es un amor declarado, eres mi refugio cuando estoy agotado Eterno amor semblado en nuestro ser, somos el sol que no para de arder Hoy siempre juntos sin nada que tener, el amor y su esperanza renacer Tus dos me envuelven su melodía, cantando juntos la misma manía Contigo todo es pura fantasía, eres mi verso, mi poesía Y en cada beso encuentro la fe, un mundo nuevo donde crecer Este amor siempre nos hará creer, que juntos todo podemos vencer Eterno amor semblado en nuestro ser, somos el sol que no para de arder Pa' siempre juntos sin nada que tener, el amor es esperanza renacer Pelando bajo este cielo estrellado, tu risa mi ritmo descontrolado Cada latido es un amor declarado, eres mi refugio cuando estoy agotado Eterno amor semblado en nuestro ser, somos el sol que no para de arder Pa' siempre juntos sin nada que tener, el amor es esperanza renacer Oh, oh, oh. Y en ese ser. Oh, oh. ¡Gracias!